Hey que tal gente espero se encuentren bien, en esta ocasión les traigo el segundo capítulo de esta serie que creamos hace un mes, en la que estoy dibujando a los youtubers que ustedes me piden. En esta ocasión vamos a dibujar al crack de Antrax, ya que varias personas en el anterior capítulo me lo estuvieron comentando. Bueno espero les guste mucho y que lo disfruten. A lo largo del video estarán viendo de fondo como es que lo estoy dibujando, primero en papel y después lo paso a digital. También a lo largo del proceso estaré diciendo algunos datos importantes del crack Antrax. Y también los invito a que me sigan a mi cuenta de Instagram y un saludito para Antrax si es que llega a ver este video. Bueno primero les platicare como es que yo lo conocí, creo que fue en el año 2016 con el video llamado el ataque mas dificil de Clash Royale. Así es yo lo empecé a ver cuando subí a Clash Royale. La verdad cuando miré este video me encantó su forma de comentar los videos. Y desde ese video no me pierdo ninguno que sube el crack. Me gusta mucho ver como ha evolucionado tanto en calidad, etc. Desde que lo miré supe que él iba a llegar lejos por su dedicación en los videos, esfuerzo y humildad. Bueno te contaré un poco de Antrax. Antrax subió su primer video a su canal el día 24 de mayo del 2015. Su nombre real es Nello Ángel Villamar Carrillo. Su fecha de nacimiento es el 1 de mayo de 1997. El crack de Antrax es de México, Veracruz. También algo que les quiero contar es que Antrax, como a mi y a muchos de nosotros, fue una fuente de inspiración para subir videos. Bueno en mi caso yo miraba mucho su contenido de él y me animé a empezar a subir videos. Así que le quiero agradecer por darme esa pequeña inspiración para empezar mi canal de YouTube. Bueno a continuación los dejaré con un poco de música en lo que termino el dibujo y ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!